Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán Amigos Chintololos, Azcapotzalco siempre fue una comunidad laboriosa y constructiva. Tuvieron una organización comunitaria basada en los calpulis, que eran agrupaciones de familias que vivían en común y que se especializaban en determinado trabajo. Los calpulis se desarrollaron en lo que los españoles invasores llamaron barrios, los cuales tenían una especialidad u oficio que los distinguía. En Azcapotzalco, en lo que hoy es San Miguel Amantla, se especializaron en el arte plumario. En Salvador Xochimanca, en los adornos florales. En San Simón Pochtlán vivían los comerciantes. En Santa Bárbara, que era el calpulit letralman yopico, en la orfebrería. En San Francisco Tete Cala se especializaron en la administración. Y en lo que hoy es los reyes, el calpulit letralman yopico, trabajaban los huertos frutales. En San Martín Xochináhuac sembraban las flores y hortalizas. Y en San Juan Tlihuaca, se dedicaban a la curación del cuerpo y del alma, por lo que después fueron llamados brujos por los españoles. En San Sebastián Atenco, estaba el embarcadero a la orilla del lago. En ese entonces, la gente trabajaba y vivía en comunidad. Estas tenían como particularidad la autosuficiencia. La comunidad cuidaba de cada uno de los individuos y cada uno se daba a la comunidad. Dentro de los calpulis se compartía el fruto del trabajo y eran autosustentables. Se ayudaban para las cosechas o el trabajo artesanario, las obras y las construcciones. Unidos celebraban sus fiestas, así como los acontecimientos sociales. Además, practicaban juntos el juego de pelota, el canto y la danza. Tenían una fuerte vida comunitaria y las decisiones las tomaban colectivamente. Mucho tenemos que aprender de nuestro pasado de Azcapotzalco para construir un futuro mejor para nuestros hijos.